¡Estás cantando! ¡Eh, mirá! ¡Escalón número uno! El título es La Dueña. Es la dueña de mi vida La que calla y nunca olvida En el alma, mi herida Vamos a hablar de la ganadora de una compulsa judicial tremenda. Esmeralda Mitre logró quedar como presidenta del grupo que reúne 25% de las acciones del diario La Nación, obviamente herencia de su padre Bartolomé. Cuando él falleció, ella hizo esta tapa, esta foto para la revista Noticias. Con el cuadrito, mirá. Con el cuadrito. Y se hablaba de una herencia que fue muy peleada y que después se fue acomodando. Sí. Se fueron poniendo de acuerdo. Ella tenía conflicto con sus hermanos, obviamente, desde distintas gestiones. Digamos, ella era hija única del matrimonio... Blanca y santo. Claro, que tuvo Bartolomé. Y después tenía dos hermanos mayores. Santo, un hermano menor, con Nicky Galotti, con quien ella ha tenido sus idas y vueltas. Así que hubo que poner todo eso en orden antes de llegar a esta situación. Bueno, una familia, avanzo con las fotos, donde por supuesto se ve aquí al recordado Bartolomé Mite con Nicky. Dolores. Dolores. O de las hermanas. Sí, Dolores. Y más fotos que van retratando ese conclavio familiar donde aparece también Rosario, Bartolito, el hijo mayor, el que se tocaron de los campos y todo. Y Santos, el menor, el hijo de Nicky. Bueno, todos para la foto de vino, pero se llevan como el culo. Se llevaban. Se enderezaron. Se enderezaron un poco. A tal punto que sus hermanos apoyaron la moción y no votaron en contra... No votaron en contra de que Esmeralda sea la presidenta de este grupo. Y en todo caso pueda tomar posesión de las acciones y del poder que ostentan estas acciones en el diario La Nación, que es lo que quiere desde el punto uno y desde el minuto cero que murió su papá, Esmeralda Mitre. Esto lo publica Perfil este sábado. Esmeralda Mitre ya está habilitada a participar de las reuniones de La Nación. Asumió como presidenta de la sociedad heredada. Esto le permite tener su propia oficina en el grupo e incluso postularse como titular del directorio del diario. Y sigo. Muy bien. ¿Qué significa esta nueva victoria judicial de Esmeralda Mitre? Cuenta Perfil. Por un lado, habilita a seguir avanzando en que desde el comienzo ella y sus abogados se intuyeron respecto del premio Real a Heredad, del patrimonio Real a Heredad. Uno que no solo la favorecería a ella, sino a todos sus hermanos, e incluso a Necky Galotti, la viuda de Mitre. La sociedad se llama KMB Sociedad Anónima y ahí entonces está la conclusión de esta noticia. Lo cierto entonces es que Esmeralda puede hacerse cargo de las acciones que ya heredó y llegar directamente a abrir la puerta del diario y decir, ¡Soy la dueña! Para hacerle un homenaje a Esmeralda vamos a ir al último punto del escandalón, al punto 5 y le vamos a dar un homenaje a Esmeralda recordando uno de sus momentos más destacados cuando hizo la pava silbadora en el cantando en un alarde de talento A punto para el test. Una performance. Acción. El club de fans Adriana Grande me nombró y dijo que hizo el whistle tone. ¡Wow! Whistle tone. ¿Qué sería? ¿Hay una pérdida? Se pasó para el mate, se pasó, ¿eh? Hashtag whistle. ¿Quién lo hace? Te queman la hierba. Señoras y señores, acercamos los escandalones porque yo ya me tiré. ¡Bravo! ¡Qué espectacular! la verdad que es un revés judicial importante y Esmeralda por lo menos también de esta manera es una especie de reivindicación para todo lo que ella ha luchado y que su familia, también sus hermanos, evidentemente, más allá de lo que haya pasado y toda la historia, son su sangre, que sus hermanos coincidan con ella en esta situación también es importante. Estuvieron de acuerdo los hermanos. Sí.